¡Dani! ¡Vamos! ¡Dani! ¿Qué pasa, hijo? ¿Y qué es lo que pasa? ¡Toma! ¡Y te traigo a mi hija! ¡Te vas a hacer ser responsable de ella y del bebé que lleva dentro! ¿Cómo así? No, no, no. ¡Ella no puede tener un hijo mío! ¡Ella de ley se estaba revolcando con otros hombres! ¡No, Dani! ¡Este hijo es tuyo! ¡Eso! ¡Ya la escuchaste! ¡Es hijo tuyo! ¡Te vas a hacer responsable de ella! ¡Yo no la quiero en mi casa! ¡Por favor! ¡No me dejes aquí! ¡Ya viste que él no me quiere! ¡Sobreza, a ver, pensé antes de meterte como una... ¡No, papá, por favor, papá! ¡Ahí te quedas! ¡Yo no te quiero en mi casa! ¡Yo no voy a hacerme cargo de una madre soltera! ¡Ahí te quedas! ¡Quédate ahí! ¿Por qué no te cuidaste? ¡Ay, ¿ahora qué voy a hacer? ¡Mi hermano vive aquí con su mujer! ¡Y yo solamente soy un arrimado en esta casa! ¡Tú verás dónde te arreglas! ¡Tú verás dónde vendrá esta casa! ¡Tú verás dónde está! ¡Tú verás dónde está! ¡Tú verás dónde va la próxima! ¡Vzentí! ¡Tú verás dónde viene! ¡Nada, Marta, Marta! ¡Tú me aceló! ¿Vas a ser mi...? ¡No! ¡Arnando! ¡No, su mamá! ¡Tu hermana se quiere participar conmigo! ¿Acaso te está queriendo meter con mi mujer? ¿Acaso me lo vas a negar? ¡Esta casa la mantengo yo! ¡Te dejé vivir a ti y a ella sin importar nada! ¡Con lo que traes puesto yo te lo compré! ¡Y si quiero, te mando de patitas a la calle! ¡Vámonos de aquí, por favor! ¡Ya cállate! ¡Tú también! Ven, y haces todo lo que mi hermano diga, ¿Entendiste? ¿Pero qué dices? Que hagas todo lo que mi hermano dice, ¿Por qué? ¿No quieres que nos pongan de patitas en la calle? ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Suéltame! ¡No me vas a acercar! ¡Sernando! ¿Qué carajo no está pasando aquí? Nada, no está pasando nada La cara estúpida ¿Qué está pasando aquí? Nada, mi amor, estoy incapaz de hacerte algo así ¡Y vete adentro! ¡Esta! Tú estabas queriendo meter con mi marido, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Claro que no! ¡Él se metió a mi cuarto! ¡Mintirosa! ¡Tú lo estabas provocando! Pero de una vez te digo todo ¡Yo por defender a mi marido! ¡Una leona! ¡Te tienes que creerme, te lo juro! ¡Mintirosa! Tú lo estabas provocando ¡Y de una vez te advierto! Si me vuelves a meter con mi marido ¡Estoy... ¡Huchaste! Por favor, papá Déjame regresar contigo ¡Te lo suplico! ¡El hermano de Dani se quiso p***ar conmigo! ¡Este no es mi problema, Yasu! ¡Tú solita te metiste en eso! ¡Nadie te dijo que salieras con tu Domingo 7! ¡Por favor, papá! ¡No me hagas esto! ¡Soy tu hija! ¡Mejor anda! ¡Vete por donde viniste! ¡Porque yo ya no te quiero! ¡Olvídate que soy tu padre! ¡Me has desfrazado mucho de lo que hiciste! ¡Andate que no te quiero ver, por favor! ¡Papá, no me hagas esto! ¡Ándate, Yasu! ¡Ándate porque no quiero verte! ¡No entiendes! ¡Dani! ¡Contigo quiero hablar! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya estoy harto de que estés viviendo en mi casa! ¡Quiero que coges a tu mujer! ¡Y te vayas en este momento de aquí! ¡Ya me cansé de estarlos manteniendo! ¡Pero hermano! ¡Sabes perfectamente que no tengo a dónde ir! ¡Ese no es problema mío! ¡Mira! ¡Yo sé cómo pagarte! ¡A ver, ¿con qué? ¡Yasu! ¡Yasu, ¿dónde estás? ¡Mira! ¡Tienes que ser la mujer de mi hermano! ¡No, no, no! ¡Dani, no! ¡Eso no! ¡Daniel! ¡Eso es la mía! ¡Daniel! ¡Está en espera de un hijo tuyo! ¡Daniel! ¡Ayúdame! ¡Suéltame! ¡Daniel! ¡Se escapa! ¡¿Pero qué pasó?! ¡No creas que te vas a escapar! ¡¿Qué haces?! ¡No! ¡No! ¡Hermano! 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 ¡Pero qué pasó?! ¡Hermano! ¡Que despierta, por favor! ¡Hermano! ¡Reacciona! ¡Mira! ¡Mira!